Hola, yo me llamo Lito Fontana, yo nací aquí en Argentina y después me fui a Italia y ahora vivo en Austria tanto tiempo, pero la primera vez que vengo aquí en Argentina oficialmente como trombonista y como profesor acá del Trombonanza. Es fantástico, es una cosa, una meravilla, hay una energía muy linda, muchísima gente, tanto trombonista y fantásticos colegas, pasa que juntos somos verdaderamente una fuerza, grande fuerza y todo eso, el jefe de todo eso, el capo Rubén Karugi y Heini también que están trabajando tantísimo para esta cosa y está saliendo fantástico, muy bien y viva trombonanza. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué te parece?